Llegó la mágica y esperada época del año, en donde la ilusión, la esperanza y la Navidad te invitan a... ¡Enscender lo mejor de ti! ¡Con el Festival Árbol Gallo 2021! Acompáñanos desde tu hogar y disfruta de este especial navideño que inaugura las fiestas de fin de año en Guatemala. Sábado 13 de noviembre, 7 de la noche por Canal 3. ¡Feliz Navidad les desea Gallo, la mejor cerveza! ¡Feliz Navidad!